con mi amiga linda calvo que le voy a pedir que venga por acá por allá esta duda que siempre le damos la dirección a algo, no hay forma que entienda no hay forma que ella entienda, ella como hace todo, como le da la gana como el marido lo hace, como le da la gana, entonces ella cree que esto debe hacer todo lo que le da la gana ¿Usted sabe quién es esa mujer? Marcelita, gracias a Dios que llegaste no sea tan grande pero vean como vienes Neyla 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 llevarte a Marcela para parar, por favor si siga viniendo, a ver si lo sigue mudando porque hasta hoy viene medio presentadito oiga oiga que bueno calitos, calitos calitos, calitos usted no me le puede dar un trabajo ahí a Marcela pero llévesela para Panamá o Italia vos con tus contactos, calitos Opo también, Opo me puede ayudar Opo, porque no se lleva a Marcela Opo, ahí va, maíres en su programa, los consentidos de Opo haciendo llamadas y haciendo bromas está perfecta, oiga Dígame una cosa, ¿dónde viene usted? No me diga que viene de Sacha Style Siempre de Sacha Style Por razón hoy la veo un poquito bonita Hoy no me va a decir que me ve bonita No, hoy la veo un poquito bonita un poquito bonita No crean que mucho, papi, un poquito Hoy viene de Sacha Style Bueno, ahí se va, lo mejor que se puede hacer conmigo lo hace Sacha Style Así que si ustedes desean Condominio de las Américas, local número 14 Solo porque está Carlos Guzmán aquí Hoy se, hoy se, hoy se, humilde Sí, no, y hoy me peinaron Démosle un aplauso a Marcela porque tú, esto de humildad hoy Un poquito bonita Gracias, gordita Oiga, ¿qué le están dando a Marcela últimamente, no? Y bueno, contento y dale la bienvenida a Zully, gordito Está con nosotros, Zully Sí, mi amiga Zully Zully, muchísimas gracias por estarme cubriendo Difícil tarea tener que lidiar con el gordo Pero bueno, yo te encargo la misión de hacer el avión insoportable No, eso ya nos damos cuenta Ustedes saben, güey Hoy, hoy, hoy Empezamos el texto desde, desde redes sociales Desde la mañana Desde la segunda mañana Lavándose ya Y la doña dice Ay, Marcelita, que dicha que va a llegar Zamba esa